A mí este estado es difícil. Es cerca de Texas y se llama Coahuila. Hola amigos. Estamos en Zapopan, aquí en Guadalajara. Esta iglesia es muy bonita. No sé cómo se llama esta iglesia. Es la Basilica de Señora Zapopan. Y creo que vamos a caminar, vamos a comer, vamos a escuchar a las mariachis. ¡Vamos! Si quieres ver un gringo o dos gringos aprendió español, suscríbete a este canal. No hemos practicado nuestro español, pero estamos en Guadalajara y estamos hablando más en español porque hay menos gente aquí que habla inglés. Ok, voy a tomar un video de este lugar que es muy bonito. ¡Mucho que venir! Necesito un chorro. O dos. Para mí. Oh, bienvenidos mucho. ¿Quieres un chorro? Dos. Dos chorros. Ok. Creo que hoy fuimos a... ¿Cómo se llama este lugar? Talakipaki. Fuimos a Talakipaki y fue muy bonita. Creo que es la más bonita ciudad que hemos visitado en todas nuestras vidas. Hemos probado... hemos probado tiwino, tortas ahogadas, un lonche de barbacoa. ¿Qué más? Cacos de chicharrón. Cacos de chicharrón. Todos la comida mexicana hemos probado aquí en Guadalajara y todo está muy muy delicioso. Carne en su lugo. Carne en su lugo fue delicioso. Porque ahora vamos a comer dos chorros. ¿Es delicioso o no? No. No. Estamos muy cansados. Aguera. Ja. 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 te sientes? Pero no tenemos hambre y no tenemos sed. Vamos a pronunciar palabras y lugares de México y Guadalajara, Jalisco y todo todo de México. Creo que voy a ganar pero comenta abajo y dinos quién ganó esta competición. Mi primera palabra es, ¿cómo se llama este estado en México? Zacatecas. Creo que es correcto. No sé, comenta abajo y dinos si es correcto. Ahora tenemos el estado, a mí este estado es difícil. Es cerca de Texas y es, se llama Coahuila. 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 Ah, Coahuila. Este estado es muy difícil a mí también. Es huerero, huerero, huerero. ¿Es huerero o huerero? No sé, es guh, guh o huerero, huerero. Tres puntas a Goyo y cero a Huera. Esta es una ciudad, creo que es una ciudad cerca de Guadalajara. Es Takomuko. Takomuko de Zuniga. Takomuko de Zuniga. Huera. Uuuh, Takomuko de Zuniga. Zuniga. Taka que? Takomuko. What? Terrible, terrible. Una punta para huero. Otro estado, la huera va a decirlo. Sinaloa. Sinaloa. Sinaloa? Creo que es correcto. Sinaloa? Sinaloa? No sé. La huera. Dos más palabras. Esta palabra, la huera. Tio Tihuacán. Tio Tihuacán. Creo que Tio Tihuacán es correcto. Tio Tihuacán es correcto. Tio Tihuacán, Tio Tihuacán. Tio Tihuacán. Ok, la última. Creo que es una ciudad... no sé. No. No. La güera primera. La güero primero. No. Chalapa. Chalapa. No sé pero creo que es correcto. Chalapa. 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 Creo que yo gano con diez. Diez rollo cero la güera. No. Es la güera. Creo que vamos a conseguir un Uber y no sé. No. Vamos a un Axel y vamos a comer unos hot dogs y barritos. No. Vamos a comer y vamos a dejarte aquí en la plaza. Gracias por ver. No olvides de suscribirte a este canal. Adiós amigos. Adiós.